Vamos a hablar un poco sobre lo que significa comprar acciones en una compañía, vamos a escribirlo incluso, y creo que todos tenemos una noción un poco básica de lo que son las acciones, sin embargo, en este video lo que buscaremos es tener realmente el concepto de qué es lo que estamos comprando cuando compramos acciones de una compañía y lo que realmente esto es, acciones. Cuando tú compras acciones, básicamente lo que sucede es que te vuelves parte dueño de esta compañía, te estás volviendo parte dueño de una compañía, de la compañía. Esto es cuando compras acciones, y simplemente para contrastarlo con los bonos, voy a escribir también lo que son los bonos. Bonos. Y esto lo haré netamente para compararlo o contrastarlo, como les decía, ya que muchas veces se utiliza el mismo término entre los inversionistas, así como, ¡ay, sabes, estoy comprando acciones! O, ¡ay, estoy comprando bonos! Los bonos lo que nos hacen es parte, prestadores a esta compañía, y a lo que me refiero con parte, es que esta compañía lo que está pidiendo es un préstamo, y nosotros lo que estamos haciendo es aportar una parte de ese préstamo, así que seremos parte, prestadores a la empresa. Vamos a colocarlo, parte, prestador a la compañía. Y, por ejemplo, si tú estás comprando un bono, lo que estás haciendo, digamos que este bono tiene un valor de mil dólares, y hay mil personas que estarán comprando bonos para esta compañía. Esta compañía lo que estará haciendo es recibir un millón de dólares en préstamos, y nosotros tendremos un bono por mil dólares. Vaya, no voy a entrar en mucho en estos detalles de los bonos en este video, porque realmente lo que vamos a analizar son las acciones. Simplemente es para que tengan una idea. Aquí ustedes son parte dueños de la compañía, y aquí simplemente están prestándole dinero, o una parte de ese dinero, a la compañía. Así es que para hacer esto un poquito más tangible, déjenme escribirles exactamente una hoja de balance de una compañía X, y con esto podremos entender bien las acciones. Vamos a hacer un dibujo, y pondré aquí, compañía, compañía X. Digamos que con esta compañía X vamos a ver todos los activos, pasivos y capital. ¿Qué significa esto? Lo detallaremos poco a poco. Pero lo primero que haremos son los activos. Los activos de esta compañía X, digamos que son esto. Y cuando hablamos de activos, sobre lo que realmente nos estamos refiriendo, es en el día a día, todo aquello, o todas aquellas cosas que tienen valor, cosas que en un futuro nos darán un beneficio. Por ejemplo, una casa nos representa un activo, ya que nos da la posibilidad de vivir, y cubrirnos del sol, y de la lluvia, y del frío. Un auto es un activo, y pertenece también aquí a los activos, porque nos da la posibilidad de movernos, de transportarnos. Otro tipo de activos, por ejemplo, es el efectivo. Este efectivo, lo podremos intercambiar por algunos otros bienes. Si nosotros le hacemos un préstamo a alguien, también será un activo. Y esto porque el dinero ahorita no lo tendremos, sin embargo, en un futuro, pues nos dará un beneficio y nos lo pagarán. Sin embargo, cuidado, un préstamo que nos hacen, va a ser una deuda, y eso lo tomaremos en los pasivos, que más adelante hablaremos. Bueno, ya que tenemos claro que es un activo, vamos a decir que el activo de esta compañía, vale algo así como 100 millones de dólares. 100 millones. ¿Ok? Entre todos los bienes que les he mencionado, tal vez las patentes, los derechos de autor, no sé, el producto que venden, el edificio en el que están, no sé, tenemos todos estos activos, que valen 100 millones de dólares. Ahora, digamos que también esta compañía X, debe dinero, le ha pedido dinero a alguien, y, entonces, hablaremos que tiene ciertas deudas, y esto que le debe al mundo, se llaman los pasivos. Los pasivos, al contrario que los activos, es todo aquello que le debemos a alguien más. Puede ser un préstamo, puede ser bonos, como les había dicho aquí, puede ser que le debamos dinero a los proveedores, a la gente que nos da el producto que vamos a vender, o diferentes tipos de deuda. Ahorita no vamos a entrar en detalles, simplemente digamos, que todo lo que ha pedido prestado, a un solo banco, o a diferentes personas, tiene un valor de 80 millones de dólares. Y, como les decía, puede ser para una sola persona, o sea, puede ser un préstamo hecho por un solo banco, o lo podemos tener por bonos. Esencialmente, tenemos 80 millones como deuda. Y, entonces, aquí ustedes pudieran ser parte de los bonos, solo para recordarles lo que significan los bonos, que nos deberían dinero a nosotros. Todo esto lo llamamos pasivos. Olvidé poner aquí que esto es deuda. Deuda. También podemos pensar que hay otro tipo de pasivos, que no sean deuda, pero, por cuestiones de simplicidad, por el momento, solo vamos a considerar los pasivos, como la deuda que tenemos. Ahora, hablemos de qué es lo que le queda a los dueños. Y una buena manera de pensar, sobre qué es lo que van a tener los dueños, es, que si nosotros consideramos, que esta empresa, realmente tiene activos, lo suficientemente fuertes, como para ser vendida en 100 millones, pues, digamos que vendemos la empresa, recibimos 100 millones por ella, y lo primero que haremos es pagar la deuda, ¿están de acuerdo? Si nosotros pagamos la deuda de esos 100 millones que teníamos como activos, restaremos 80 millones y nos quedará un capital de 20 millones de dólares. Este es el capital, como muchas veces lo han escuchado en las hipotecas, y aquí tendremos 20 millones de dólares, que será realmente el capital, o lo que queda para los dueños. Les mencionaba que esto es similar a una hipoteca. Si nosotros tenemos una casa de 300 millones, y todavía me queda pagar 200 millones, significa que solo he pagado 100 millones. Ese sería el capital que ya he pagado. De hecho, es muy sencillo lo que estamos viendo aquí, y se los voy a escribir, van a tener su primer clase introductoria de contabilidad. Podemos decir que los activos son igual a los pasivos, activos más el capital. ¿Están de acuerdo? Activos son igual al pasivo más el capital. O si restamos en ambos lados los pasivos, tendríamos que los activos menos los pasivos, serán igual al capital. Vamos a poner el capital. Serán iguales al capital. Y esto puede tener un sentido mucho más lógico, porque lo que tendríamos como dueños es exactamente el total de los activos menos el pago de las deudas, y simplemente nosotros nos quedaríamos con lo que queda. Digamos entonces que yo soy dueño de acciones en esta compañía X, entonces un pedacito de aquí sería mío. Por eso decimos que somos partes dueños de la compañía, somos partes dueños del capital, nosotros compramos acciones. Así es que, por ejemplo, si nosotros tenemos dos millones de acciones, vamos a escribirlas aquí, tenemos dos millones de acciones, y nuestro capital tiene un valor total de 20 millones. Lo que haremos para saber el valor de cada una de estas acciones, pues será dividir los 20 millones de capital, 20 millones de capital, 20 millones de dólares de capital, entre los 2 millones de acciones. Vamos a colocar aquí 2 millones de acciones. Si hacemos esta división, lo que tendremos es que cada una de estas acciones tendrá un valor de 10 dólares de capital por cada una de las acciones. Si creemos que todos estos números son correctos y sabemos que esta compañía tiene 2 millones, entonces podemos decir que esos 10 dólares por cada acción realmente son un valor aceptable. Y si alguien está dispuesto a vendernos alguna acción en algún precio menor a 10 dólares, pues tal vez sería un buen negocio comprarlos. Sin embargo, si alguien estuviera dispuesto a pagar más de 10 dólares, pues a nosotros nos convendría vender nuestras acciones y tendríamos una ganancia. Y sonaría a un buen negocio, ¿sabes? Para que vean cómo funciona todo esto y que no lo estoy inventando, vamos a tomar los datos de una compañía. En un momento más les enseño estos datos y lo que haremos es este mismo diagrama o este mismo balance, hacerlo con los datos que tenemos y ver si realmente funciona como les estoy diciendo. Tengo estos datos de una compañía, digamos que secreta. Si ustedes descubren cuál es la compañía, se llevan puntos extras, ¿ok? Tenemos estos datos y haremos exactamente el mismo balance donde teníamos activos, pasivos y el capital de acuerdo a sus reportes financieros. Estos son sus reportes financieros y los tomaremos para saber los valores de la acción justo como lo acabamos de hacer. Bueno, ya que tenemos toda la información, vamos a empezar con los activos. Recuerden que nuestros activos son todo aquello que tiene un valor y que podremos intercambiarlos o que nos darán un beneficio. Dentro de sus reportes tenemos aquí activos. Vamos a tener cerca de 30 millones. Estoy tomando la información más reciente. Bueno, de hecho, tenemos 2009 y 2008, simplemente es la comparativa entre ambos, pero nosotros tomaremos el más reciente, aunque sea información ya bastante viejita. Decíamos entonces que el total de los activos que nosotros tenemos suman cerca de 30 millones. Vamos a redondearlo a 30 millones. 30 millones de activos. Dejaré marcado con el mismo color de los activos el dato que estamos tomando, ¿ok? Solo para que tengamos mayor claridad. Y tal vez sientan un poco de curiosidad para saber de dónde salen estos 30 millones totales de activos. Tenemos el activo corriente que es todo aquello que se va a convertir en efectivo, digamos que en menos de un año. Normalmente, bueno, es el efectivo o las cuentas que vamos a cobrar dentro de un año. Los inventarios, que son todo el producto que tenemos y que estaremos vendiendo a corto plazo. Y otros activos corrientes que también se convertirán en efectivo durante el próximo año. Sin embargo, tenemos otra clase de activos que son más a largo plazo, que no los convertiremos en efectivo en un año, como el edificio, la planta, todo el equipo o maquinaria que utilizamos. Y con esto sumamos los 30 millones que estamos considerando como activos. Ahora, vámonos con todos los pasivos. Los pasivos los tenemos de este lado. Igual tenemos pasivos corrientes, que son todas aquellas deudas que hemos de pagar durante el siguiente año. Tenemos 16 millones 299 mil 152. Estos son a corto plazo, pero también tenemos deuda a largo plazo, que son casi 5.5 millones. Si nosotros sumamos ambos números, tendremos alrededor de 22 millones, los cuales colocaremos aquí como pasivos. 22 millones en pasivos. que son todo aquel dinero que debemos o que hemos de pagar al corto o a largo plazo. Entonces, nos podemos preguntar, bueno, pues, ¿cuánto queda para el capital? Nosotros lo que haríamos, o de acuerdo a lo que vimos en nuestro balance antiguo, en nuestro balance pasado, decíamos que al activo le restaremos los pasivos y tendremos un total de capital de 8 millones. 30 millones menos 22 millones nos dará más o menos 8 millones. Y digo más o menos porque recuerda que hemos redondeado estos números. Estamos hablando de 8 millones de capital, que de hecho lo podemos ver en nuestros resultados financieros. Aquí, capital. Ellos ya hicieron todas las matemáticas correspondientes y han llegado a 8.4 millones como capital. Nosotros hemos redondeado y tenemos 8 millones dentro de nuestro balance. Sin embargo, este es el dato duro de acuerdo a sus libros. Y nos referimos a sus libros porque, vaya, son sus reportes, ellos los han escrito y confiamos que esto es correcto. 8.4 millones como capital. Ahora sí, ya tenemos toda la información. Y si realmente creemos que esta compañía tiene activos con un valor de 30 millones y que todos estos números son reales, yo me preguntaría, bueno, ¿cuánto sería el valor de cada una de las acciones de esta empresa? Y esta vez haremos lo mismo que hicimos anteriormente. Dividiremos los 8 millones del capital entre el total de acciones que tiene la empresa, que en este caso es 2.78. Vamos a hacer los números que tienen en el libro, 2.78 millones de acciones y entonces tendríamos aquí un total de 8.4 millones, ¿están de acuerdo? Vamos a reescribir los 8.4 millones de dólares para que tengamos un número mucho más cercano. 8.4 millones de capital que será dividido entre los 2.8 millones de acciones. Acciones. Buscaré una calculadora y entonces podremos hacer la división. Haremos 8.4 millones de dólares como capital entre 2.78 millones de acciones. Eso nos dará un total de 3.02. Vamos a redondearlo a 3 dólares. 3 dólares de capital por cada acción. Ok, vamos a ver si esto es real. Esto indicaría que de acuerdo a los libros o de acuerdo a los números que tiene la empresa cada una de estas acciones valdría 3 dólares en el mercado. Vamos a ver si eso es real en el mundo y para eso tenemos esta información que es la información de las acciones por cómo se comportan en el mercado. Nos está diciendo que la última transacción estuvo en 2 dólares con 58 centavos por acción. Esto significa que en el mercado se está vendiendo por abajo del precio que nosotros estamos calculando. La única situación que esto nos pudiera suceder es que la persona que está vendiendo estas acciones no crea que realmente la empresa vale 30 millones de dólares. Por eso están dispuestos a cobrar menos por cada una de las acciones. vamos a analizar un poco toda esta información para que vean realmente cómo se está moviendo en el mercado. Entonces de entrada se está vendiendo por abajo que los 3 dólares que ya hemos calculado. Este dato de rango a 52 semanas nos indica en las últimas 52 semanas o el último año cuál ha sido el precio en el que se ha vendido esta acción y va desde 1 dólar con 20 centavos hasta 2.84. De cualquier manera hemos tenido un buen negocio ¿sabes? Porque si en algún momento compramos las acciones en 1.20 bueno hoy se están vendiendo en 2.58 lo cual ya nos hubiera representado una ganancia. Tenemos también aquí el volumen promedio de venta diario son las acciones que se están vendiendo diario y también tenemos esto que es la compra la compra nos está diciendo cuál es el número específico que alguien ha dicho yo estoy dispuesto a comprar una acción por en este caso 2 dólares con 46 centavos o venta nos implica cuál ha sido el número que sí se ha dicho específicamente o se ha hecho tangible en el que nosotros estamos dispuestos a vender nuestras acciones por 2.58 Vamos a ver otro dato que es súper interesante es el capital de mercado y seguramente ya lo han escuchado ustedes en este capital de mercado lo que realmente están diciendo es cuánto vale para el mercado este número nosotros teníamos de acuerdo a los libros que tiene un valor de 8.4 millones de dólares sin embargo vamos a ver que realmente no es así tenemos aquí 7.6 millones de dólares y como ellos lo están calculando es al multiplicar estos 2.58 dólares que se están calculando por cada una de las acciones multiplicado por el número total de acciones estamos de acuerdo por 2.78 y 8 si nosotros sacamos la calculadora podemos hacer la multiplicación y pondremos 2.58 dólares por acción multiplicado por 2.78 millones de acciones esto nos dará 7.17 millones de dólares que bueno tal vez por cuestiones de redondeos tenemos aquí la diferencia pero se asemeja más a 7 millones que los 8.4 millones que nos están hablando en los libros bueno pues espero que este video les haya sido útil y les dé un poco de sentido sobre lo que realmente significa comprar acciones sobre una empresa y ¿qué es lo que espera